No voy a poder ir. Tengo lena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. ¿A ver un chico fuerte que me ayude con esto? Las mujeres son débiles. Mamá, ¿puedo salir? Van todos. Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.